en este momento estaremos abordando el tema de esta tarde y se trata de pandilleros que buscan ingresar a nuestro país para delinquir y es que precisamente se ha registrado y tenemos la noticia de que dos personas con un perfil criminal bastante alto de El Salvador pretenden ingresar a Guatemala, huyendo por supuesto de la justicia de su país Hablamos de una fuga masiva, autoridades de El Salvador ya dieron la alerta y no solo a autoridades guatemaltecas, la Interpol también, hay varios países centroamericanos que están en alerta, pero Guatemala, precisamente entre la frontera de Chiquimula y también la de Jutiapa están vulnerables, hay más de 200 puntos ciegos donde pueden ingresar no solo a la frontera y por esa razón se pretende evitar eso de lo contrario no solo estarían estos dos peligrosos dentro del país, sino que hay una masiva migración de pandilleros que buscan concentrarse en Guatemala. Es el Estado Talamonti algo que preocupa, no podemos con las pandillas que ya están instaladas en el país con el alto índice delincuencial que pasa ahora que vienen otros a involucrarse en la pandilla 18 y la 13 y que vienen a generar terror en los guatemaltecos. Claro que sí licenciado Axel Cardona, Alejandra Mena, usted que nos sigue en casa a todos, muy buena tarde noche. Aquí hay algo que hay que ser muy realistas, el crimen organizado, sobre todo estamos hablando ahora específicamente a nivel de pandillas en lo que es el Triángulo Norte El Salvador, Honduras y Guatemala es un crimen transnacional ¿qué quiere decir esto? que para ellos las fronteras existen para el ciudadano que correctamente quiere pasar atravesar para los temas de las migraciones, por ejemplo lo vimos en las últimas caravanas que venían de Honduras, pero para lo que es el narcotráfico y las pandillas, esas fronteras porosas realmente son violentadas día con día. ¿Qué pasa con las personas que ingresaron en la caravana del migrante, en la denominada caravana del migrante, también ingresan pandilleros? Definitivamente que sí esta es una de las situaciones que lo dábamos a conocer y advertíamos acá en TN23 es decir, seguramente pasaron muchísimas personas buenas ¿verdad? buscando una mejor oportunidad de trabajo pero también definitivamente pudo haber pasado cualquier tipo de persona, como no hubo ninguna verificación de si habían o no antecedentes penales policíacos por parte de ellos una situación clara es que este fenómeno ya se está dando es decir, ahora estamos hablando de esto por la fuga que se dio pero ya aquí en Guatemala se han encontrado pandilleros tanto de origen salvadoreño como de origen hondureño que han estado inclusive liderando clicas es un fenómeno que se da en el día a día claro, la información que dieron las autoridades salvadoreñas y es lo que preocupa al licenciado Talamonti es que estos dos criminales que vemos en pantalla son sangrientos son buscados por tráfico de drogas por sicariato por líderes de las pandillas en este país salvadoreño que han generado esta misma migración ellos mismos al que no se integra sus pandillas lo matan ese es el perfil que vamos a tener en los próximos días en Guatemala si no detenemos que pase en esta frontera por esa razón no solo son ellos dos se fugaron varios de este mismo nivel calibre de peligrosidad que se debe hacer no solo cuidar la frontera sabemos que hay muchos puntos ciegos y ya los tenemos identificados que es la acción que tienen que hacer inmediatamente bueno inmediatamente acá las tres fuerzas policiales estoy hablando porque también Honduras puede ser afecta a esta situación Guatemala por supuesto con la cercanía y El Salvador que es de donde ellos se fugaron deben de actuar de manera conjunta y coordinada y ojo recordémonos de algo Alejandra Mena licenciado Axel Cardona se sacó hace ya varios meses al ejército de la función de seguridad ciudadana ¿para qué? supuestamente por los tratados como el de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica para resguardar las fronteras entonces ya tenemos la fuerza en teoría al menos del ejército guatemalteco hondureño salvadoreño para poder ayudar en esta función y obviamente la función investigativa y preventiva de la Policía Nacional Civil y las otras dos policías centroamericanas a efecto de evitar que se dé este trasiego realmente de pandilleros entre países haciendo esta mutación de un crimen transnacional y evitando también que de aquí de Guatemala salgan para esos lugares pero ojo que esto es ahorita por la alerta pero todos los días debería pasar porque todos los días ellos pueden pasar no necesariamente en este preciso instante y a eso iba de Julio Talamonti para nadie es secreto que aquí en Guatemala operan pandilleros del Salvador Nicaragua y también Honduras de las tres nacionalidades hay pandilleros aquí en Guatemala operando de diferentes formas extorsionando que es la más común ahora bien ¿por qué es tan importante la alerta de este día? ¿por qué se activa? ¿cuáles son los perfiles de estas dos personas? quizá es importante conocerlos para que la población entienda el por qué se activan estas alertas eso es muy cierto Alejandra sabes yo creo que ahí el licenciado Axel Cardona tenía mucha razón en algo particularmente estas dos personas que hemos visto en pantalla son pandilleros sí pero no cualquier pandillero a ellos son aquellos pandilleros que lideran clicas ya es decir son gente que tiene mucha pero mucha jerarquía específicamente al ser de origen salvadoreño particularmente lo que es la MS-13 recordemos que en El Salvador el fenómeno criminal de las maras ellos tienen más o menos un 80% de pandilleros de la MS-13 y 20% apenas de lo que es el barrio 18 quiere decir que son grandes homies es decir gente muy importante que lidera varias clicas y que tiene una estructura muy organizada que ha azotado algunos departamentos salvadoreños y que por supuesto esto como al final de cuentas La Mara es una gran familia distribuida en nueve países pero particularmente Honduras, El Salvador y Guatemala se traslada el centro operativo para por ejemplo para Guatemala y pueden seguir haciéndolo inclusive mandando desde aquí las órdenes para que sea en El Salvador donde se delinca este perfil de asesinos de traficantes obviamente y consumidores de droga y de personas que se dedican a las extorsiones asesinatos robos hurtos y todo tipo de delitos en El Salvador es lo que podemos recibir próximamente claro licenciado yo también pues le apunto a ese análisis que usted ha dado y de hecho es algo que ya sabemos desde hace 20 años son salvadoreños y indoreños los que han venido a pues instalar las pandillas es decir venían deportados de Estados Unidos se quedaron en Guatemala la Mara Salvatrucha es originaria de El Salvador obviamente saca el perfil correcto pero lo que preocupa más licenciado es de que si bien es cierto ya existen pandilleros sí peligrosos obviamente así es operan desde las cárceles ahora van a operar desde afuera porque es una estructura criminal hay jerarquías hay una inteligencia en ellos estamos preparados para poderlos capturar o necesitamos ayuda internacional la respuesta es simple clara y llana licenciado Cardona no estamos preparados y tan no estamos preparados nosotros que ni siquiera Estados Unidos lo está Donald Trump le ha declarado una guerra frontal específicamente a la MS-13 la más grande de las dos Maras y recordemos que a este fenómeno del cual hoy estamos hablando que ellos dos más otros pocos digámoslo así pueden cruzar la frontera salvadoreña guatemalteca este año ha habido un 46% más de personas deportadas con relación a lo que hubo en el año 2017 y recordemos que realmente el origen de las pandillas aunque son de origen centroamericano se gestó en Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles quiere decir que muchas de estas personas deportadas dentro de todo ese gran número de guatemaltecos hondureños y salvadoreños algunos también son grandes homies pandilleros que vienen de allá y que se están integrando nos están llegando de todas partes y se están fortaleciendo muchísimo más aquí en Centroamérica tanto se han fortalecido que hay presencia ya de la MS-13 reportada por Guardia Civil Española y por la Policía Carabinieri de Italia en la ciudad de Napoli Julio en base a su experiencia y criterio propio ¿cuáles deberían de ser las acciones puntuales que deben de realizar las autoridades en este momento para evitar que estas personas ingresen a Guatemala? Pues sabemos que no son personas de bien que no vienen a aportar nada positivo al país por el contrario vienen a hacerle un gran daño a Guatemala ¿cuáles serían esas recomendaciones puntuales que usted daría a las autoridades? Claro que sí Alejandra Mena para concluir este espacio acá de Tere 23 las recomendaciones son muy básicas la coordinación interinstitucional de los tres estados de las tres fuerzas policiales las alertas que ya tienen que existir de Interpol y las agencias de inteligencia de los tres países muy alertas para que esta situación no pase y la fuerza del ejército de Honduras El Salvador y Guatemala junto con las tres policías cuidando las fronteras y esos puntos tan porosos y tan vulnerables para que no puedan entrar a ninguno de estos países ojalá al menos podamos evitarlo en esta ocasión Alejandra Linceo Cardona como siempre para mí un honor y les deseo un feliz fin de semana Gracias licenciado Talamonti por haber estado con nosotros muy puntual su análisis definitivamente pero nos preocupa lo que usted ha dicho no estamos preparados y eso sí es preocupante Gracias Júlio Talamonti que tenga un excelente fin de semana y todo con mucha precaución Gracias